de la mañana y tres minutos estamos en su programa familia y sociedad dentro de poco tendremos una información en vivo desde el congreso de la república donde se viene debatiendo en relación a la censura del ministro de educación Jaime Saavedra de nuestro corresponsal de la ni los santos se encuentra en estos instantes en las instalaciones del congreso de la república y en vivo estaremos nosotros trayendo la información a detalle para iniciar el programa de hoy vamos a escuchar el informe que ha preparado la producción la ideología de género dice que los hombres y las mujeres no son diferentes que las diferencias que se dice que tienen son fruto de la educación y las convenciones sociales que se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer y que la biología no tiene nada que decir es evidente que esto no es verdad nuestro cuerpo y nuestro cerebro son diferentes porque la biología nos hizo sexuados marcándonos unos roles biológicos distintos para preservar la especie la ideología de género no tiene base científica por eso es una ideología y la realidad y la ciencia la contradicen continuamente su origen está en una radicalización de los postulados del feminismo que dio paso al conocido término de género ser mujer y madre se consideraba un rol social que la oprimía ancestralmente el culpable era el varón y las estructuras creadas en una sociedad patriarcal machista esta teoría implicaba el desprecio de la mujer real y todo aquello que la caracteriza en especial la feminidad y la maternidad odiar al hombre como opresor a imagen de la lucha de clases la mujer debía ser como los hombres y vivir una sexualidad masculina o sea sin consecuencias ni vínculos eliminando la maternidad entra así en escena el aborto como derecho aparecen también los lobbies homosexuales que fueron a unirse a los feministas ya que les permitía justificar y poner en valor sus gustos sexuales como opciones que liberan a la mujer del rol social y en la que el hombre deja de ser el opresor de la mujer es el principio del fin de la feminidad y la masculinidad por cierto que todo esto resultó ser además una forma extraordinaria de conseguir fondos poder y un negocio de enormes proporciones el lanzamiento de esta ideología se preparó asaltando los organismos internacionales para lograr todo tipo de recomendaciones sin valor legal declaraciones de intenciones compromisos de países etcétera que no obligan a nada pero que son aprovechados para presentarlos como una imposición de europa o de la onu siguieron luego una agenda perfectamente establecida y coordinada los pasos y las estrategias se van repitiendo en todos los países y se utilizan los mismos métodos sus armas son el engaño con técnicas de manipulación como son la ocultación de datos falsas alarmas sociales manipulación sentimental y del lenguaje etcétera y la imposición totalitaria de sus planteamientos mediante leyes con las que se obtienen neoderechos inversiones desproporcionadas de fondos públicos persecución legal y punible del disidente y el acceso a los menores desde los centros educativos para ideologizarlos al margen de los padres como hombres y mujeres como ciudadanos como contribuyentes como padres debemos frenar la aplicación de esta ideología que busca destruirnos en lo más noble que tenemos nuestra dignidad humana en este informe detalla el contenido la verdad que hay detrás de la llamada ideología de género que nos puede comentar doctor tapia si quisiera rescatar dos puntos en esta en este informe uno es que la ideología siempre es mentira o error eso está bien claro en las ciencias sociales o sea cuando uno quiere decir acá hay certeza verdad dice ciencia cuando dice no este conjunto de afirmaciones es un costal de falsedades y de errores dice ideología las palabras tienen su sentido nunca se va a llamar la ideología matemática la matemática es ciencia pero si hay no hay ciencia marxista hay ideología marxista entonces es lo mismo ahora cuando hablamos de género ya se descubrió que es un cúmulo de mentira y de errores acerca de lo que es la igualdad o lo que es la naturaleza de la persona humana y por eso se le llama ideología de género conjunto de falsedades de errores acerca de la persona humana inclusive este hasta el nombre todo es es falso porque los hombres ya lo ha dicho la real academia de la lengua española que los seres humanos no tienen género tienen sexo el género es para el lenguaje para la gramática el balcón no es que sea macho es masculino gramaticalmente la puerta no es que sea hembra en el sentido sexual femenino sino es femenino gramaticalmente pero si un varón y una dama son en el sentido sexuado macho y hembra en el sentido de su naturaleza el otro punto es importante también este informe cuando habla de cómo se han apoderado de los centros de poder mundial es interesante distinguir nosotros nosotros vivimos en medio de dos grandes sociedades nosotros estamos incorporados en la sociedad nacional y también pertenecemos a esta sociedad internacional formado por más de 160 países que hay en el mundo en la sociedad internacional hay organismos internacionales como la onu a nivel mundial o la oea a nivel de nuestro continente y hay cierta infiltración de estas personas con estas ideologías que desde los organismos internacionales empiezan a ser documentos favorables a esta ideología el primero de estos documentos fue cuando hubo la famosa conferencia sobre población en pekín o beijín como quieran pronunciar y en la sociedad nacional que tenemos cuando vivimos en el perú por ejemplo nos aplastan con el pensamiento único nadie puede hablar en contra porque si yo sería una discriminación y nos discriminan a todos o sea la mayoría está discriminada por una minoría que se roga no los derechos de una minoría sino el poder total para poder silenciar y callar a todo el mundo entonces qué es lo primero que hay que hacer frente a un problema lo que estamos en un problema nacional e internacional con esta ideología de género el primer paso frente a un problema es tomar conciencia de que el problema existe no podemos seguir viviendo ya y por eso entiendo yo la persistencia de radio vetén en un programa como este familia y sociedad para dar a entender a sus escuchas a sus oyentes que hay un problema en estos días en nuestra sociedad y en el mundo entero y que el primer paso frente a un problema es entender el problema y yo creo felicito esta iniciativa tan sostenida y perseverante de un programa como como este parece que tenemos una comunicación telefónica si están ya con nosotros danilo santos desde el congreso de la república adelante danilo te escuchamos en este momento es para la censura el ministro de educación jaime cadera chanduí varios congresistas han estado pues haciendo uso de la palabra que entonces hace unos instantes el congresista johnny lescano hizo alusión a alguna cosa que ha pasado en el gobierno de la señora alberto guinari el cual la presidenta le ha pedido que retira las palabras y que él en todo caso pueda continuar pero sin agredir verbalmente a todos sus colegas congresistas en estos instantes vamos a escuchar a la congresista la señora presidenta el congreso señor él ha dicho que los que votan a favor de la censura no tienen moral lamento mucho que el señor lescano a pesar de los años que tiene en el parlamento no reconozca el derecho constitucional que existe el parlamento por lo tanto le pido repite la palabra de que los que votan a favor de la censura no tienen moral, gracias presidente gracias congresista cecilia, congresista lescano se le invoca a que pueda retirar estas clases y que pueda continuar usted con su exposición una presentación de referida congresista le pido la palabra o no la retira la palabra congresista le pido el reglamento congresista le pido el reglamento congresista le pido el reglamento que usted lo conoce al igual que yo por los años que estamos aquí continúe con su palabra disculpe usted, estoy dirigiendo el debate, disculpe la presidencia disculpe usted, estoy dirigiendo el debate, esta es la función de la presidencia continuo congresista le pido el reglamento esta jornada en la que nuevamente hay enfrentamiento, confrontación pero que en esta etapa ya pues es consecuencia de la actitud de Saavedra porque si Saavedra hubiera renunciado ayer, antes de ayer, ya no tendríamos estos episodios más de confrontación que se adivinaba que iban a ocurrir y a quien le conviene el enfrentamiento a la confrontación a los que no son ni gobierno ni fujimorismo el resto es el que saca provecho uno de ellos es el escáner porque no es la acción popular pero bueno, el tema este de la censura tiene mucho que ver porque tengo acá algunos medios que hoy día he visto tengo el seminario este de Gildebrandt con un artículo de Ronald Gamarra la República de ayer con una entrevista a la ex ministra de Justicia de Francia Cristiane Taubida y también un diario La Exitosa bueno y así hay en distintos medios de comunicación una serie de artículos en los que ya el enfoque que le dan a esto de la censura de Saavedra ya no va por el lado de la corrupción el pedido de censura se basa en dos temas de corrupción uno en la compra de computadoras y otro relacionado con el manejo de fondos para la organización de los Juegos Panamericanos pero lo que dicen los comentaristas, los que opinan, los que finalmente defienden a Saavedra sacan a defender el tema de la ideología de género Gamarra por ejemplo en este artículo que publica Gildebrandt dice que no se trata de ideología de género se trata de enfoque de género y bueno la ex ministra de Justicia de Francia es una promotora pues de estas corrientes y ni que decir de Gigo Infante no un defensor del matrimonio homosexual pero claro dime con quien andas y te diré quien eres entonces los que han salido a defender a Saavedra son los que defienden el matrimonio homosexual los que defienden el aborto los que defienden el consumo de drogas la relación con menores de edad, etc. es toda una agenda muy larga, muy compleja pero yo quería que nos ayude el doctor Tapia a ver si es que encuentra él una diferencia entre enfoque de género e ideología de género cuando uno habla de enfoque es una palabra que podríamos hacer la equivalente a la mirada de o la mirada sobre entonces por supuesto los que creen en la ideología de género tienen un enfoque de la misma manera que los que tienen conocimientos científicos también tienen un enfoque la palabra sirve para ambas posibilidades de conocer el conocimiento certero, verdadero a través de la ciencia y el conocimiento equivocado, tergiversado a través de la ideología lo he leído así en diversos materiales se puede usar la palabra enfoque de género pero cuando se determina este enfoque científico o que ah no, este enfoque es ideológico entonces el enfoque de género es un enfoque ideológico porque viene de la ideología de género mientras el enfoque biológico o botánico o cardiológico es un enfoque científico no habría por qué recurrir a la palabra género si es que nos invitamos a decir que no son varones sino que son mujeres pero claro cuando queremos abrirle la puerta a otras posibilidades y salirnos de esto que es lo natural que es lo finalmente científico lo real es que hay el sexo masculino y el sexo femenino pero si queremos inventar la existencia de otras posibilidades entonces ya no hablamos de sexo pues hablamos de género ahí está el truco claro porque por ejemplo hay una palabra en castellano que es ambigua en su sentido de género género gramatical mar hay unos que dicen el mar y otros que dicen la mar inclusive en los poemas en las poesías en las poesías y en los cantos se permite jugar con la ambigüedad del término mar si es masculino o femenino no es neutro es la ambigüedad masculino o femenino de ahí es que ellos descubrieron que en lugar de hablar de la naturaleza sexual del ser humano hablan de género porque la gramática la van construyendo en el tiempo las comunidades nacionales que se van formando por ejemplo en muchos idiomas hay diferencias hay palabras que en castellano son masculinas y en francés femeninas o en el inglés son neutras por ejemplo en inglés no existe el hola para referirse sino existe un solo artículo de de puede ser el o la entonces vean ustedes cada comunidad lingüística construye su propia terminología yo recuerdo cuando recién estaba saliendo de la universidad visité al instituto lingüístico de verano que fue una gran obra de este de iglesias este evangélicas de eeuu mandando misioneros a la selva y ellos estaban en una gran dificultad para poder traducir a los idiomas nativos la expresión su vestidura era más blanca que la nieve que está en el antiguo testamento por qué porque en la amazonía nunca han visto nieve pues entonces era un problema cultural como nosotros aunque en lima no tenemos nieve por cultura sabemos que la nieve existe en fin podemos hacer un traslado mental entonces cómo pudieron traducirla y me enseñaban y yo tengo hasta ahora tengo los textos aquí los he guardado con mucho cariño los textos de esas traducciones a idiomas nativos de la amazonía eh de los cuatro evangelios este los traducieron mencionando a un ave selvática que es muy blanca para poder dar a entender al poblador selvático que es eh a qué blancura se refería la el antiguo testamento nuestro entonces ven ustedes lo que quiero abundar en esto es se van componiendo en un lenguaje más o menos común para entenderse y pueden haber grandes diferencias entonces al desplazar el término sexo que viene cromatizado biológicamente como xx xx o por los aparatos distintos sexuales femenino masculino o por los mismos cerebros que son distintos entre la mujer y el hombre se pone género y cada uno construye su género creo que ya hay como 58 géneros distintos eso nos dijo acá un invitado José Farfán ya llegaban a 58 los géneros que se habían inventado imagínense solamente son dos balón y mujer y ahora ellos hablan de 58 géneros y cuantos más quizás podrán aparecer luego bien estamos llegando casi a la parte final de el programa eh queremos que toda la audiencia pues pueda tomar conciencia de esta realidad que nos aqueja en esta temporada aquí en nuestro país y no quedarnos de brazos cruzados no ser indiferente a todo esto que viene sucediendo sino por el contrario poder informarnos cada vez más y salir a apoyar cuando se hagan las convocaciones a estos plantones o estas manchas que es muy importante eh si el el hay otro aspecto que también aluden los comentaristas cuando se ocupan del tema y es que eh y textualmente dicen ¿no? quienes eh se oponen a esto de la ideología de género eh dicen son fanáticos religiosos ¿no? con puntos de vista arcaicos sobre la familia el 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 yo quería contarles que Nerón eh la esposa de Nerón una de las esposas de Nerón era Popea Popea Sabina que murió y uno de los matrimonios que tuvo Nerón eh con un esclavo fue con Esporo a quien lo castraron dice que era un esclavo muy bello ¿no? pero él quería que sea mujer entonces lo castran y se casa con Esporo pero después también se casa con otro esclavo que era muy muy varonil ¿no? que era Dióforo y y claro este Dióforo era hacía el papel de hombre ¿no? en cambio el Esporo hacía de mujer pero yo digo ¿y qué cosa de modernidad tiene todo eso? o sea eso de la modernidad eh es todo lo contrario o sea es retroceder a la prehistoria eh decir que son modernos porque van a tener sexo con una persona del mismo sexo ¿no? o sea eso es eso es lo arcaico ¿no? es lo que hay que superar ya alguna vez ¿no? o sea ya ya han pasado muchos siglos ¿no? ya y es hora de que nos demos cuenta que eso no es lo correcto ¿no? claro hay un registro bíblico que habla de estas ciudades de Sodoma y Gomorra muy conocidas y ahí están las consecuencias de estos actos antinaturales ¿algo más que quiera agregar doctor? sí gracias eh me hacía acordar lo que escuché de un intelectual hace muchos años ya fallecido pero tenía mucho acierto al decir cuando vio que todas estas cosas se presentaban como nuevos derechos humanos me dijo concluyó entonces los delitos de ayer son los derechos de hoy y solamente quería referirme Sandra si me permite de que mañana a las diez y media de la mañana frente al local del Ministerio de Educación que está en San Borja detrás de la de la del 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 Museo Nacional ¿no? este se hace una marcha eh alrededor del local del Ministerio sería la tercera concentración en tres semanas primero se hicieron dos plantones mañana es una marcha alrededor del Ministerio y también tengo entendido que en Arequipa a las diez y media de la mañana hay una marcha nacional convocada por eh las iglesias evangélicas a las cuales se ha plegado el arzobispo de Arequipa bien con este anuncio nosotros nos despedimos hasta el próximo programa Dios mediante el día de mañana muchísimas gracias por acompañarnos doctor Fiji Otapia y también como siempre eh la presencia de don Francisco Ugarteche que Dios les bendiga vete lo que necesitas escuchar